Hola, buenas noches. Mañana en Los Andes te vamos a contar otro efecto de los aumentos en las tarifas. Aumentó 10% la morosidad de los mendocinos que usuarios del servicio de gas, según admitió la empresa EcoGas. Esto viene ya desde el invierno pasado y es más allá de los planes de pago y de los esfuerzos que hacen tanto usuarios como la empresa para ponerse al día. Es una situación que parece que se va a extender en el tiempo. ¿Por qué? Porque el invierno que viene vas a tener que pagar 116% más de lo que pagabas hace un año. Otro tema que te vamos a contar, mientras el gobernador Correjo está regresando en estos momentos a la provincia de su viaje por Estados Unidos. Estuvo en Buenos Aires hoy, donde hizo una aposta para intervenir el radicalismo en Santa Fe y de paso para dejar ciertas definiciones políticas. Entre ellas, que no ve mal que la UCR presente un candidato propio para competir dentro de Cambiemos a Mauricio Macri por la presidencial. Inclusive, deslizó el nombre de Martín Lusto. Y mañana, que es el día de San Valentín, el día de los enamorados, te vamos a contar dos historias de amor sin fronteras, podemos decir. La de una alvearense con un indio y la de una goy cruceña con un holandés. Dos parejas que, a pesar de la distancia, se enamoraron y se vinieron a vivir a Mendoza. Esto y otras cosas vas a encontrar mañana en Los Andes. Más información en www.losandes.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!